Y esto pasa ahora en Estamos Jugados Ahora en C5N, los videos del ataque al Comité de la Unión Cívica Radical. Así forzaban las oficinas de Martín Lustó. David Callón con la información. Sí, bueno, acá lo que estamos viendo es el último video que pudieron hacer dentro del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Está en Alcina al 1700, 1786. Son 100 metros del Congreso de la Nación, para que más o menos se ubiquen, y 300, 400 metros del Departamento Central de la Policía Federal, como para que más o menos entiendan la situación. Ahí lo que estamos viendo es a dos personas que son conserjes del edificio, porque también quisieron ingresar por el edificio al lado, que están recibiendo a la policía, que llegó más tarde, obviamente, del hecho. Lo llamaron estas personas. Ahí lo que sucedió es que destrozaron el despacho al presidente de la Unión Cívica Radical, a Martín Lustó. Dieron vuelta al despacho, rompieron unas computadoras. Y en las imágenes, el video es un poco más largo, y en las imágenes se puede ver a una persona afuera, haciendo de campana, que habla por teléfono al mismo momento que ve que habla por teléfono el que está adentro. Con lo cual presuponen que se estaban comunicando. En este momento que vemos ahí a una persona caminando por el hall central de lo que es el Comité de la Unión Cívica Radical, bueno, afuera había otra persona hablando por teléfono en el mismo instante. Esto fue el viernes a la noche, ¿no? Esto fue la madrugada del sábado, alrededor de la una y media de la mañana. Estuvieron una hora adentro de... Sí, sí, sí. A 100 metros del Congreso. A 100 metros del Congreso y a 400, 500 metros del Departamento Central de la Policía Federal. ¿Y qué se robaron, David? No, nada. ¿Nada? Rompieron, rompieron cosas. A ver, robarse... Si alguna vez alguien entró al Comité Radical, no hay mucho para robarse, la verdad. Pero además de eso, pero digo, no, además de eso se podría haber llevado alguna computadora, pero no, las rompieron, las dejaron, las tiraron en el piso, unas notebooks que había en el despacho del presidente de la Unión Cívica Radical, de Martín Lustó, dieron vuelta papeles, ahora están haciendo el inventario a ver si falta algo de todos los papeles que estaban, todas las carpetas que estaban adentro de ese despacho. Pero la verdad es que no se llevaron nada. Fíjate que ahí abajo, en el video que se ve el hall de entrada, vieron que hay como una mesa, que hay como una luz prendida. Sí. Bueno, en esa mesa es una vitrina donde hay como reliquias conmemorativas de la Unión Cívica Radical, que por ahí, para alguien que es muy radical, por ejemplo, puede llegar a tener algún valor, o para la democracia tiene valores históricos. No se llevaron nada de eso, no rompieron nada de eso. Con lo cual, no queda muy claro, está la investigación, ahí, bueno, el presidente Javier Millet retituyó a alguien que ponía en duda que esto haya sido un hecho violento contra la Unión Cívica Radical, sino que algo como lo había inventado la Unión Cívica Radical. Tenemos el tuit de Millet para ver, porque la verdad es un episodio grave, repudiado por casi todas las fuerzas políticas. Es la única vez. Cada vez me tengo que acostumbrar más a decir casi todas, en lugar de todas, frente a este tipo de hechos y este tipo de situaciones. El hecho de que se hayan ido sin robar nada, que hayan roto... Acá lo que vemos es... Hay una cosa en particular. Claro. Millet dice, tremenda casualidad. Justo cuando la UBA ceñía a que le hagan las auditorías, a 125, así lo llama Lustó, le entran en la oficina a destruir evidencia. Pero aparte, en el rol de investigador directamente, el presidente de la Nación, dando por sentado que se destruyó evidencia que podría tener la marca de sus dedos. Chiao, decime cómo se dice estar muy sucio sin decir que estás muy sucio. Después retuitea a otro usuario que en la misma línea lo que dice es, como Giacobiti es radical y es el vicerector de la Universidad de Buenos Aires, hacen esto para destruir papeles porque no quieren las auditorías. O sea, Giacobiti y Martín Lustó son amigos, forman parte de la misma línea política dentro de la Unión Cívica Radical, entonces se ve que cree... Y guardan en el comité todas las pruebas, digamos. Se ve que cree que toda la documentación de la plata de la Universidad de Buenos Aires está guardada en la oficina del presidente de la Unión Cívica Radical. O sea, es como... es un poco raro. Sí, esto con una investigación en curso que no va, obviamente, hacia esa dirección. No tiene nada que ver con la dirección a la que quiere apuntar el presidente. No, claramente es una instrucción. Y en un contexto en donde la violencia y los discursos de violencia del presidente y del gobierno libertario hacia el radicalismo, hacen que uno sospeche que tiene que ver con un mensaje político al propio Martín Lustó. Bueno, el presidente ya resolvió la investigación, por lo cual el jurado judicial le resta solo detener a Giacobiti y a Lustó, supongo. Supongo que sí, por autorrobarse y autorromperse la oficina. Digo, esto sucede, por lo que decía Rosario, un par de días después, de que Milei haya atacado directamente a la imagen de Raúl Alfonsín, lo cual también generó respuestas de casi todos, como decías recién, de casi todos los partidos políticos. Claro. Respecto de la imagen y la historia de Raúl Alfonsín en el rol de la democracia, de la vuelta a la democracia de la Argentina. Milei lo atacó fuertemente. Tres o cuatro días más tarde sucede esto. Nunca le había pasado a la Unión Cívica Radical una instrucción en su comité central. Sí, de hecho veía que la senadora Di Tulio, por ejemplo, repudió. No sé si tenemos el tuit para poner, si no lo cuento. Ahí está. Ahora, exigimos al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo el total esclarecimiento de los hechos... Bueno, ya lo aclaró el Ejecutivo. Sí. Inaceptables en democracia y nos solidarizamos con la Unión Cívica Radical y su presidente Martín Lustop.